Buenas a todos mis bichitos pelones, estamos en otra cosa mariposa que os traigo para los amantes de los móviles ahí a tope se llama Mini Survival, es un juego para móvil, ¿vale? pero es que parece de ordenador, ¿eh? fijaos, o sea, es muy guay este juego los gráficos que tiene y todo, lo podéis encontrar en la Play Store es gratis, no hay que pagar, o sea, comprarlo ni nada es totalmente gratis, pero puedes ver los anuncios tú cuando tú quieras eso es un punto a su favor, que no te saltan de repente los anuncios ahí te interrumpen y corta rollos, como digo yo puedes verlos aquí, dice gratis, rubí y ganas rubis de estos, ¿vale? tenemos el personaje principal que sería este, se llama Cube, parece luego tenemos a la chica, esta mola, pero vale 50 diamantes que tenemos 21, porque nos regalan 20 nada más de empezar si ves anuncios, pues tiene la posibilidad de ganar diamantes y desbloquear a este personaje lo mismo con este señor, que pues es muy molón cada personaje tiene sus estadísticas propias eso mola mucho, tenemos a este, todo poderoso ahí musculitos ahí a tope y este no me sonaba, yo juego a este móvil o sea, a este móvil a este juego en el móvil, ¿vale? y este personaje, Fiona, me parece que cuando yo jugué no estaba este personaje vale, un cactus, un oso otro oso más grande y el cube pues vamos a jugar con este, porque no nos deja jugar con otro ¿de qué se trata el juego? de supervivencia, de lo que nos gusta chicos, en este caso tendremos que es muy chungo este juego, también os digo la muerte es permanente, ¿vale? pero tienes la posibilidad de que cuando mueres te veas un anuncio, tres anuncios o algo así y puedas puedas continuar la partida también pagando rubis puedes continuar la partida, ¿vale? todo lleva al mismo lado cash que pagues, que pagues que si no te quedas sin partida ¿vale? intentaremos sobrevivir tendremos que crearnos una casa un refugio instalar torres torres que curan torres que pegan y sobrevivir, ¿vale? ahora vais a ver la interfaz del muñeco me he blindeado todas las teclas que parece que estoy jugando un juego de ordenador chicos mirad, si le damos a a nuevo juego tenemos así, normal el así, normal la diferencia es aparte de los bichos que son ¿veis el zombie? la barrita morada pues eso es la cantidad de como de dificultad de bichos que te van a salir, ¿no? por la noche y si nos vamos al modo normal veis que sube aquí la dificultad luego el hard y el maestro está bloqueado y parece que hay que pagar ¿vale? para jugar a eso bueno nosotros vamos a jugar en normal ¿no? y vamos a ver eso también podemos pagar diamantitos y empezar con una de estas bonificaciones de cajas uno te da un teletransportador a casa caja secreta que contiene cosas herramientas y cosas de esas ¿no? esta por ejemplo es de recursos vale 800 pero antes de nada podemos comprarnos un sombrero ya que nos regalan esto y empezar un poquito más tenemos 3000 moneditas o sea 3000 diamantitos de estos y 21 rubíes pues nos podemos comprar un sombrero ¿veis? hay una colección de sombreros que cada uno te da una bonificación por ejemplo este no sabemos como es la skin hasta que no se desbloquee ¿vale? te da 5 de vida y menos 5 de frío que vamos a tener ¿no? porque también tiene clima el juego la verdad es que está bastante bien la historia es donde era para comprar el sombrero aquí en el lado vale aquí consiga el sombrero vale 3000 y nos puede dar uno aleatorio esto se consigue todo aleatorio las monedas estas como os he dicho viendo anuncios conseguís monedas de estas chicos el nivel de personaje hay que subirlo para poder desbloquear a los siguientes personajes así que pues tiene su intringulis el juego vamos a desbloquear una mascota y un sombrero a ver que nos da nervios ¿qué es eso? oh gorra de béisbol de conejo vale pues ya no la podríamos equipar ahora no la equipamos y obtener mascota ya veis sale en rojo ya no tenemos para mascota mascota creo que nos ayuda y pega eh la mascota cerdo dálmata cuidado cuidado que es una nueva especie chicos cuidado un cerdo dálmata eso mola mucho y ahora nos vamos a la mascota y buscamos buscamos a nuestra mascota hay mogollón chicos la verdad es que el juego pues es muy guay para ser gratis mirar aquí lo tenemos ¿vale? eh y le damos a seleccionar me parece que esto significa que de vez en cuando nos va a regalar algo creo ¿vale? eh ya está seleccionado y ahora nos aparece aquí ¿veis? es muy guay chicos este juego acordaos que es de móvil pero lo podéis jugar en el ordenador como yo os dejaré el emulador que utilizo que es muy guay mirar nuestro chico pues se llama Afrodito ¿vale? pero el cubo es muy feo es Afrodito con su gorro de conejo este vale y un cerdo dálmata con un lazo es muy guay venga vamos a jugar al modo normal y estoy todo nerviosa que es muy chungo este juego chicos le damos que sí que sí que empezamos nueva partida porque la otra que tenía estaba de pruebas lo de colocarme las teclas y eso que me he puesto acceso directo a todo ya veréis tengo hasta los números todo como si estuviera jugando eso vamos a empezar ahí está mi bicho vale está aquí vale bueno si veis la flecha se movería con las flechas estas vale vamos a lo primero madera mirar el cerdo que nos sigue supongo yo que este cerdo pega vale aquí arriba tenemos el tiempo os voy diciendo cosas mientras cojo cosas que aquí no se puede perder tiempo que es muy chunga la noche vale la barra amarilla con la flechita indica que estamos de día ahora mismo y cuando llega a la parte azul significa que se hace de noche y esto es chungo vale el muñeco tiene temperatura comida arriba lo veis temperatura comida agua y caca chicos afrodito tiene que hacer caca porque si no hace caca se muere explota y lo llena todo de mierda bueno en realidad no en realidad no hace eso pero en realidad tiene que hacer caca que de verdad que se muere vale ahí hay una araña no estamos poderosos para arañas vale las arañas pegan hostias como panes chicos no hay que arrimarse vale esto es hierro vale vamos a coger todo lo que podamos y siempre siempre atentos al tiempo vale que nos pille el toro vamos a pasar el primer día y la primera noche corriendo vale y la cuando amanezca el día 2 vamos a ir a buscar o sea vamos a estar buscando para hacernos los muros para la casa para que no nos entre ni poderla proteger necesitaría lo mismo hacerme ya el pico de me parece que el primer pico era de es que no no hay piedra esto es hierro vale aquí hay piedra vale nos vamos a hacer el pico de piedra ahora vale vamos a ver cuanta es que claro con pobrecito se va a dejar el brazo ahí el muñeco vale vamos a ver mesa de trabajo veis aquí está la interfaz de esto mesa de trabajo le damos ok y se nos coloca vale que no tiene para ahí vale vamos a ponerla hay que dejar pulsado espérate que ahora como se abre vale esta tecla no está blindeada para el próximo capítulo me la blindeo ahí vale vamos a ver rapidísimo de la muerte vale pico de madera pero pico de piedra vale nos faltaría vale vamos a ver si hay vale aquí hay piedra porque directamente es que el de madera es chusmoso el pico chicos directamente pues si nos hacemos el vale esta caca es la mía ya he hecho caca o que pasa si no le he dado a hacer caca es que también hay para construir va de vía es que o sea también hay para construir un pero cual vale que requiere pico de madera chicos vale ok y ahora el pico de piedra ok para hacer el pico siguiente requiere el pico anterior vale eso es muy importante nos lo colocamos veis y lo tengo en el uno no me acuerdo como se quitaba la no me acuerdo si esto a hostias me lo da vale me lo da vale podemos matar a la ardilla vale corre mucho chicos digo matamos a la ardilla a picos deberíamos de hacernos un momento vale buscar buscar carbón chicos hay que buscar carbón vale hay uuuh ahí no ahí están las arañas vale vamos a ir por aquí eh tiene para cambiar la cámara mirad vista desde arriba y vista así yo creo que así se ve mejor mirar carbón vamos a hacernos las antorchas lo primero chicos porque si no la noche ya veréis que se pone todo muy oscuro y no se ve nada vale este carbón está muy peligroso chicos vale a ver que no me vea veis el pico este es una caca vale eh vamos a craftear ah vale vamos a vamos a intentar es que salen unos fantasmas chicos pues eso muy difícil pero la cuestión es que se basa en farmear vale no nos vamos a mover de la luz vale es que atacan atacan y son bichos super ahí poderosos y tochungos chicos vamos a poner la mesa vamos a ver si me puedo hacer de hierro eh me parece que tengo calor ahora tengo calor vale espada de madera espada de piedra vale nos hacemos la espada joder que manía de darle al escape en el 2 lo tengo vale si se arrima pues lo enchufamos vale que no quiero que me pillen ahí vale tengo plata vale vale esto me lo ha dado el cerdo eh porque yo no he picado plata hostia tu el cerdo pues el cerdo dálmata era no hemos tenido suerte ahí a tope vale que más me puedo hacer vale el martillo este me parece que era para por favor que amanezca ya el martillo ese me parece que era para para quitar estructuras o torres o algo no tengo nada para es que esto no se si se comía chicos lo mismo lo mismo me enveneno hay que empezar ahora ya a hacerlo de la comida y el agua y a ver si cazamos ahora que tenemos espada de piedra a ver si cazamos algún venga hombre joder no me acuerdo como era para bajar la temperatura chicos vale voy a coger la antorcha que está carilla ahí la antorcha vamos a picar esto lo de que se vea y puntita blanca es plata también hay diamante chicos y que hacerse la armadura y todo para estar protegidos vale vale vamos a darnos prisa y vamos a intentar irnos al borde vale al borde del mapa para vale un ciervo si lo cazara es que no me acuerdo si corría esto vale cuidado que los cerdos estos atacan lo de la lluvia es nuevo no me suena a mi que que lloviera chicos vale la carne cruda caca vale no como ahí la carne cruda hay que cocinarla chicos vale vamos a ver se me va a romper el pico mirar el cofre ese pero lo mismo nos pide que veamos un anuncio vale para abrirlo seguramente vale nos están dando moneditas vale a ver como se abre el cofre este no me acuerdo como se abría el cofre ah vale está ahí lo de ver anuncio no veis lo que os digo que que no nos interrumpen vale este es un buen sitio no lo que pasa que no hay agua vale no 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 vamos a pasar el primer día no me voy a poner ahora a ver anuncios pero vale aquí hay agua no es que haya mucha agua pero esto es un buen sitio chicos uy hay mogollón de uy hay oro y todo vale pues vamos a poner aquí la vale está sacado aquí vamos a un lobo chicos vale vamos a poner aquí la mesa de trabajo ahí mismo y vamos a ver el yunque ok y ahora nos vamos a poder hacer lo ponemos ay y ahora nos vamos a poder hacer ah no esto era para recarar para reparar chicos eso era para reparar vale y si reparo el pico a ver espera espera aquí ahí es que me tengo que blindear esa tecla vale le puse y ya está eh seis de piedra me gastaría o gratis dale lo reparo gratis es que si no me tendría que volver a hacer el pico de madera y el pico de piedra esto lo podéis hacer vosotros también ya está así de corto el anuncio como que sin anuncios uff mantangao no me lo había reparado vale vamos a ver que hay que hacerse aquí tienda de campaña hay que hacerse esto el baño con hierba madera y piedra chicos vale vamos a poner la tienda de campaña esto va a ser nuestro punto de spawn vale me parece vamos a ver quiere registrar este hogar si veis ahora nos aparece una brújula vale eso está muy bien vamos a sacar para hacernos el hacha y para hacernos vale que no me acuerdo como se cocinaba la comida chicos me voy a morir de hambre el primer día en serio joder que manía que si que ya voy la fogata chau vale la fogata la ponemos pues vamos a ponerla aquí mismo oh por favor como era como era así y así vale te la pones en el botón y le das ahí al icono vale come come como come esto vale tenemos la fogata que nos está dando luz vamos a poner esto aquí vale vamos a ver el baño la fábrica no el baño necesitamos bueno el baño no urge tanto el purificador de agua era purificador esto madera carbón y hierro no tengo hierro vale de hambre ya no nos morimos vamos a ver si puedo hacer el huevo frito este vale pero decideme el cerdo ese vale no me pegues a las hay que hacer el purificador huevo frito chicos no 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 ay los zombies chicos el cerdo no pega es que me parece que había otras otras estas si que pegaban chicos vale vamos a ver diamante está todo duro eh vale que viene ah vale he quitado la la antorcha sin querer vale que me va a matar chicos quieres continuar no hemos sobrevivido ni de noche que fuerte que tristeza pero quítate quieres continuar pero si ya me he visto el anuncio no me tangues has sobrevivido dos días vale vale pero corre vale somos inmunes ahora otra vez que pal vamos ¿dónde está? me estaba dando la espada madre mía chicos que aventura vale ah que me quedan dos anuncios para que me salga barato de rubis o sea que te cobran los anuncios y te cobran por los rubis serán cabrones estos vale vamos a ver vamos a hacerle otro intento ¿veis lo chubo que es? y si le doy en EASI ¿qué diferencia hay? un poco menos los zombies dos días que he sobrevivido es que es una Q3 mirad que hemos subido aquí de nivel un poquito ¿no? venga vamos a darle otra oportunidad en normal está todo chungo este juego si sabéis vosotros cómo hacerlo mejor para empezar es que hace mucho que no juego vale ¿y por qué me? ah vale que aparece ahí vale que tengo el sombrero sí sí que te han matado frotito que eres muy muy torpea frotito vale vamos a hacerlo bien necesitamos que haya agua y por lo menos los bordes del mapa ¿no? para aprovechar y ahorrar en materiales de muros para hacerlo en la casa joder habéis visto los zombies ¿verdad? que duro va el campo vale madera piedra para empezar a hacer y no morirnos también nos había bajado la vida porque estábamos sedientos me parece pero está todo chungo chicos las flores no te curaban vida no se planta directamente pero las flores servían para algo me parece que para hacer pociones o algo de salud o algo vale vamos a coger toda la florecillo ah vale que no puedo pegar con la vale la ardilla va a ser imposible ¿no? que poca madera me ha dado vosotros si sabéis alguna manera de sobrevivir me lo decís ¿eh? más fácil digo si no juego en EASI o sin zombies digo yo ¿no? más fácil para para mancos vamos a plantar los árboles estos te pego te pego te pego hostia tú que es la gallina asesina ¿eh? vale cuatro monedas no ¿te has comido el huevo crudo? hostia tú afrodito pero no me ha envenenado ¿no? fallo técnico ahí le he dado vale aquí para ver un anuncio a ver ¿cómo le doy? el anuncio coño que susto vale a ver que nos da lo mejor nos da algo que nos pueda subir destrucción ahí a tope los anuncios al que nos ha dado vale nos ha dado mineral de plata carbón no carbón tenía ¿y qué más? ¿ya está? ¿qué pasa? ¿qué pita? ah pues que me habrá dado algún bufo de regeneración de vida vamos a craftear la mesa de trabajo la fogata una antorcha manía de darle al 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 escape va a anochecer ¿no? joder lo mismo me quedo aquí a pasar la noche vamos a ver pico pico de madera pico de madera pico de piedra ya me he quedado sin madera otra vez chicos pico de hierro no esto es pico de plata pico de hierro aquí piedra y hierro necesito vale vamos a picar esto a ver a ver si nos da los lingotes hechos que máquinas va a anochecer cuidado no tenemos una para cocinar veis que la segunda noche entonces es en la segunda noche es cuando te meten ahí la de vamos pica esto y rápido corre la luz no se que flores eran las de había unas flores que te curaban vale yo creo que la primera noche no nos va a salir nadie pico de hierro ok vale no me puedo hacer el hacha porque ahora con el pico de hierro mucho mejor no más rápido que si chicos hay que hacerse un zulo en cuanto amanezca es que aparte de los zombies esos hay otros bichos que son como fantasmas o magos o cosas así y esos cuidadito con esos esos son muy peligrosos entonces mejor no salir de la oscuridad cuando es de noche está cagando está cagando el cerdo vale estoy pegando con una moñiga estoy pegando con una moñiga esto es plata pues que se gasta súper rápido eh hombre lo bueno que tiene es el yunque ese que lo puedes reparar no que cocinas la fogata no a la mesa de trabajo vamos a ver el hacha la espada la moñiga vamos a ponerla aquí el hacha de piedra la espada de piedra vale vamos a hacernos la espada de hierro que pegará más y ya no nos llega vale ya amanece vamos a quitar esto vale está lloviendo eso me sube el agua o algo no puedo quitar la fogata si si me la da vale vamos a ir hacia la esquina de arriba cada vez que juegas el mapa es diferente así que vamos a intentar hacer vale aquí hay agua el agua voy a la mitad voy a matar al cerdo ese habéis visto que con la espada de hierro hostia tú se mueren ahora no puedo parar de picar pero es que necesito ya plantar el que suena la plata lo siguiente nos hacemos el pico de plata chicos mirarte de plata eh venga vamos es que podían ser los días más largos si veo que me matan mucho mucho me voy a poner vale aquí mismo me pondré una partida de esas que me dure más el día porque es que si no menudo esto es chungo esto ok vale pico de plata ok porque se descoloca todo el rato espada de plata vale por lo menos esta noche les vamos a enchufar que hemos tenido suerte con los minerales vale vamos a ver la primera armadura cuatro de arena hoy como se conseguía la arena que no me acuerdo carbón esto no puedo cuero vale que no hemos matado ningún animal chicos oh dios mío vale vaya sitio para hacernos la casa esto vale vamos a morir lo sabéis otra vez no uh que se apega vale se atascará o será inteligente no no se atasca pues vaya pues si es muy grande para pasar ahí hay chicas uh me la he cargado eso sí que no no me lo esperaba con el miedo que me dan las arañas chicos vale encima se nos hace de noche vale que me muero de hambre hay que cocinar vamos a quitar esta arbolada vamos a ver el huevo cocina no tenemos no tenemos más vale tenemos tres carnes manía de darle al cocina cocina vale me como me como subir a la vida vale lo que sí que voy a necesitar es joder el agua chicos no me puedo craftear todavía lo de lo de este carbón hierro vale es que me lo he gastado oh señor no otra es que está todo chungo chicos pero es que hay picanos tíos como pares los asquerosos estos que rabia quieres continuar a ver por tres a ver que el segundo día que salga lo mucho si no el segundo día no te da tiempo a hacer un muro entero ¿no? que haces un muro entero al es que son muy cortos los días chicos que ponen así joder el alumno de tres horas o qué sentamos corta corta vale se me ha descolocado hasta las cosas ¿dónde está mi casa ahora? ¿dónde? vale pero ¿dónde estoy ahora? hostia como por el zombie ¿eh? ¿por qué antes no me continuó? no sé por qué antes no me continuó y yo juraría que no estaba aquí estaba pegado a pero ese no me ha dado joder que hostias pegan no sube no sube la vida claro y ahora no tenemos el cerdo ¿por qué no está acá? otra vez que la palmo chicos que viene que lo pongo en EASI ¿eh? en EASI sin zombies si no no voy a poder ah dios mío 24 vidas vale vamos a ver si con las flores estas me curaba ahora viene no me da vale la amarilla parece que no se come vale se mueren vale pues sí pues que poca luz que poca luz la ahí está vamos a ver vamos a ver el cubo no el baño el baño no queremos la fábrica ok vamos a ver si es en la fábrica donde vale pero ¿por qué? aquí estaba la hierba vale la fábrica hay que alumbrar esto bien vale chicos las torres almacén no queremos muro de madera no puerta de madera ves que lleva muchísimo torre de energía fase 1 necesitamos huesos y maderas para hacer una torre defensiva chicos y vale aquí hay huesos vale necesito hacer para beber y para si me subo la vida y el agua o sea la comida y el agua me curo pero tiene que estar lleno la ardilla no me atacará entonces ya que ataque a la ardilla y me mate ¿no? vale yo lo que noto es que los días son súper cortos y eso no mola chicos vale esto me va a salir un zombino de aquí ¿no? pero hemos matado a la araña poderosa el cerdo ese no le vamos a joder ya ha pasado mediodía vamos a ver si con esto nos llega para hacer armadura o algo ¿esto que es caca? vale purificador ok la botella de agua la arena la arena no me acuerdo como el baño bueno de que acabamos bien la llave inglesa si que sería buena idea para reparar caña de pescar vale ¿cuál sería la primera armadura? porque peto de hierro o sea ¿dónde está la primera armadura? que no la veo vale el purificador de agua ¿dónde teníamos agua? aquí vale aquí pero necesitamos las botellas vale hay que llenarlo bueno podemos hacernos el cubo cubo si teníamos ¿no? con el cubo también podíamos beber vamos a ver si nos da tiempo madre mía chicos no lo contamos ¿eh? que ya sé que necesitas curarte no ahí no estoy pegando cada leche a esto vale cubo de hierro vale vamos a 24 de vida corre ahora le damos aquí aquí a llenar le damos aquí le damos a como era ahí lo metemos vale ese está y ahora ¿cómo lo cogía? no 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 ¿cómo lo cogía? aquí vale le doy al cubo y le doy ahí vale vale se ha bebido vale el cubo sube vale mejor cubo que botella que la botella llenaba menos pero eso no va a ser suficiente para hay que sacar para hacer vamos a morir no vamos a ver si no deja continuar otra vez esto es difícil ¿a que sí chicos? es que es muy difícil y no me sale la armadura esa de madera es como los tier de espadas y hachas y picos hay que hacer madera, piedra, hierro, así pero no veo la armadura de madera para dármelas y la armadura me cruzca en estos asqueros los telediarios duro asco juego asco bichos venga quítate vale somos inmunes ahora pero si te estoy dando el cerdo ahora no me han bajado media vida vale hay que hacer otra fogata ¿puedo hacer otra fogata? carbón no tengo carbón 4 de carbón vale que viene no, 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 no ¿cómo corre? vale si hago así madre mía queda muchísima noche todavía calla sí, sí vale le estaba dando al árbol madre mía chicos qué aventura vale vamos a ver después de continuar por anuncios supongo que que continuarás por diamantes que diamantes de sorbos o sea rubis rubis de sorbos no tengo no se acabará el juego para siempre es muy chungo no, no quejan hacer nada pero es que mirad todo lo que se puede construir de torres y de todo chicos que tienen energía las torres es que es un mogollón de cosas pero es que es muy difícil en normal no me quiero imaginar en el juego ese de locos asqueroso estoy dando comida vale, que viene vale mi pico y eso se me ha descorcado ¡ah, mierda! ya me ha dado necesitamos las torres que las torres se los cargan super guay chicos la torre lo mismo lo mismo lo puedo hacer ¿no? esto me lo puedo comer vale que le están dando a están rompiendo la mesa de trabajo chicos madre mía que aventura y no amanecerá y no amanecerá vale, menos mal vale me han pegado un poco a la mesa vale, vamos a ver fábrica torre de madera ok vale, ahora sí vamos a ver va a necesitar luz ¿verdad? la puedo mejorar vale pero necesita necesita electricidad chicos vale, vamos a ver eh piedra y hierro para hacer ¿cómo andamos de agua y eso? joder hay que ir a a buscar me han roto el purificador chicos si le doy con el pico lo mismo joder es con el hacha esto es arena pero seguro seguro o arcilla vale manzanas es que dura poquísimo el día vale y con esto me curaré un poquito vale me curo me sube el agua vale necesitamos hierro y carbón que susto no, no le voy a dar ahora al anuncio no me sube la vida vale ese no es amigo seguro vale cuidado con esos esos además que me parece que pegan a distancia chicos vale huesos me podía me podía llenar se me podía llenar el cubo con la lluvia la verdad no te vayas hacia allí no me va a hacer todo el mapa que no me he puesto la casa que me voy a perder vale estete quieto necesitamos el cuero vale arañas las cacas las cacas no sube casi porque como no estoy apenas comiendo bueno tampoco es que vaya a estar haciendo caca cada cinco minutos vale ahora me va a perseguir hasta el fin del mundo creo que mi casa estaba por aquí vale parece que se va joder vale vamos a ver que va a anochecer chicos la torre de energía o sea esto como sería una fábrica un esto ahora esto debería de funcionar ¿no? ¿dónde se me veía la energía que tengo? vale tengo 40 energía ahora es una caca ahora al principio claro todo esto se puede mejorar vamos a poner otra torre que necesita yo que sé la voy a poner aquí chicos ahora mismo tenemos estamos gastando 10 y tenemos 40 ¿vale? así que van a funcionar las torres ¿puedo hacerme la armadura? no no la casa lo mismo si pongo la casa me juro ¿no? no vale cuidado que este bicho es diferente vale me tenía que haber hecho la llave inglesa no veo ni no veo nada chicos me tenía que haber hecho otra fogata aquí vale mirad como pega las torres pero claro no aguanta nada quería haber hecho la llave inglesa para repararla no por favor a ver si me da tiempo ahí ahí dale dale vale chicos vamos a sobrevivir y todo oh señor esos son más chungos que los otros cuidado eh vale ahora si morirás asquerosos vale reparamos la torre esta torre es de mierda chicos ¿qué pasa? ¿qué pasa? el agua el agua vale hay que sacar muchísima madera para el muro chicos y queremos sobrevivir lo que pasa que nos hemos puesto oh mierda no pero a mi no a la torre a la torre por favor vale vale que se la va a cargar amanece vale la llave inglesa veis que tiene durabilidad también eh reparamos reparamos estoy nerviosa vale que viene se me va a romper la espada no quiero que se me rompa habría que hacersela de oro hay que ir a buscar oro vale te te quito ahí mierda como pega tanto ese bicho se ha cargado la torre y todo vale uff por los pelos nos han roto una torre pero por lo menos hemos conseguido sobrevivir que 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 nervios vale vale a ver si a ver si así aguantamos un poco más joder la antorchita vale vamos a ver purificador de agua otra vez no tenemos que no tenemos hierro no vale hay que buscar no carbón que no tenemos oh hierro hierro vale hay que buscar hierro para hacer el purificador chicos urgente que nos morimos de sed ahora tenía que haber reparado no no va a haber hierro ahora en serio hostias hemos sobrevivido otra noche que máquinas que si que ya se que necesitas curarte espera pasao vale porque si me bebo no me voy a beber el agua podría llenarlo pero es que envenena y entonces pues no madre mía que mala suerte chicos plata no necesito hierro que me muero 2,2 en serio no tenía manzanas chicos que me muero de 8 vamos a ver si aguantamos un poquito más carbón bueno carbón lo vamos a coger 4,8 me muero otra vez me muero vale los tiquitiquis esto vamos a dejar los tiquitos hay que picar la nariz vale debería de llenarse el agua cuando llueve no me parece justoso todas las herramientas casi rotas y no hay hierro joder ahora encuentro plata por todos lados estamos sin armadura es que como los minerales salen ahí pues aleatorios esto no sé si era venenoso vale pero en serio vale aquí hay hierro se me va a romper el pico no me lo creo salud bajando a señalar el agua vale no me da tiempo chicos un objeto de sed vale ya no podemos continuar porque vale 4 diamantes no tenemos diamantes y como comprenderéis me voy a gastar 5 euros en 100 diamantes no entonces pues hemos ganado 53 de estos en esta partida vamos a darle al menú principal a ver que dice si os equivocáis si le dierais por casualidad a esta partida y que y si os apetece pagar con los rubis no por ejemplo le dais a continuar le daríais a continuar y debería de salir aquí la última esa no sé por qué porque antes sí salió en las pruebas que hice pues eso chicos la vamos a dejar por aquí si os gusta y queréis que le dé más pero eneasi por favor que esto chulo ya habéis visto o si me decís estrategias ahí a tope pues lo mismo subo otro capítulo de esto pero habéis visto que esto chulo el juego y nada que espero que os haya gustado mucho chicos y si os ha gustado compartirlo por ahí por ahí a los amigos acordaos de que es un juego de móvil muy guay muy divertido y nos vemos en el siguiente vídeo adiós